Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Sosa. Cosas que debes saber sobre la protección solar. En el video anterior vimos un poco de cómo actúa la radiación sobre la piel, qué tipos de bloqueadores nos van mucho mejor de acuerdo a sus ingredientes y muchísimas cosas más súper importantes, o sea, información que cura. Entonces te sugiero que por favor primero veas ese video, que te lo voy a dejar aquí arriba o en la cajita de descripción, y después vengas a ver este, si no habías visto el otro, porque esta es más una información complementaria. Y antes de empezar, yo soy Sosa, por si todavía no me conoces, tu tía pelucas favorita, gracias por estar aquí. Hay dos puntos en donde quiero profundizar, uno es el SPF, algo que está relacionado con el tiempo en que un bloqueador puede protegernos de la radiación. Pero el SPF también está relacionado en que también puede protegernos un bloqueador de los rayos UVA. Y algunas veces encontramos que nuestros bloqueadores traen algunas leyendas como Broad Spectrum o Amplio Spectro. Estas palabras están relacionadas en qué tan amplia es la protección que nos ofrece contra los rayos UVB. Por ejemplo, aquí yo recuerdo algún bloqueador que he tenido en el pasado que decía Muy Amplio Spectro, esto quiere decir que nos ofrece una muy buena protección contra los rayos UVB. Entonces, lo ideal es que busquemos un bloqueador con un buen nivel de SPF, mayor a 30, y que de preferencia diga Muy Amplio Spectro, para que pueda protegernos mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si compramos algunos bloqueadores de K-Beauty o asiáticos en general? Pues estos tienen su propia manera de medir, que también nos están protegiendo. Por lo general, vamos a encontrar las letras PA seguidas de unos símbolos de más. Esta medida aún no ha sido aprobada por la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, pero bueno, es que Asia tiene sus propias maneras de medir y también de este lado del mundo tenemos las nuestras. Yo ahorita, por ejemplo, no tengo bloqueadores asiáticos, pero tengo un maquillaje que es mi BB Cream que ocupo estos días, y dice PA y tiene tres símbolos de más. El punto número dos donde quiero profundizar es la reaplicación de nuestro bloqueador. El simple hecho de ocupar un bloqueador de calidad, etc., no va a hacer la diferencia. Lo que va a marcar 100% la diferencia es la reaplicación. Les había mostrado que yo ocupo estos dos productos por lo general, pero yo algunas veces ocupo este para retocarme, pero si soy honesta no puedo decirles qué tan homogénea es la capa que deja para sentirme 100% protegida. Entonces, yo siempre procuraría retocar mi bloqueador con mi bloqueador en crema, haciendo puntitos y esparciéndolo en el rostro, porque así tenemos mucho mayor control de qué cantidad estamos aplicando y a lo mejor dónde nos falta. Y en cambio, con un bloqueador en polvo, no siento que tenga mucho control sobre ese aspecto. Otra opción que es muy popular para retocar, especialmente en Asia, es ocupar un cushion, que por ejemplo, este es un cushion coreano de Missha, y básicamente es como una BB Cream, pero cambia la presentación de cómo aplicarlo. Entonces, por ejemplo, acá este tiene un... Levantas esta tapita y tiene un corcho y ahí vamos sacando el producto y como ellas reaplican es simplemente dando toquecitos en todo el rostro. Al final de cuentas, esto sigue siendo un maquillaje. Este, por ejemplo, dice que tiene un SPF de 37 y en la medida asiática un PA con dos signos de más. Entonces, lo que yo haría es ocupar mi cushion y mi bloqueador en polvo para sellar un poquito y así garantizar mucho mejor la protección. Otra verdad incómoda es que aunque nos esmeremos, el bloqueador no va a protegernos en un 100%. Si nuestro bloqueador tiene un SPF de 30, va a protegernos aproximadamente en un 97% y si tenemos un bloqueador con un SPF 50 o tal vez 100, nos va a proteger hasta en un 99%. Eso es en teoría, porque en la realidad, la verdad es que aunque nos esmeremos, no siempre la capa que aplicamos sobre nuestra piel va a ser lo suficientemente homogénea y lo que les conté de que nuestra piel produce sudor, etc. Y el clima no nos va a ayudar a que la capa se mantenga homogénea y podamos protegernos de manera óptima. Entonces, la mejor opción que tenemos siempre es ayudarnos de elementos extra. Por ejemplo, unos lentes de sol o un sombrero. En muchas de mis fotos en Instagram, no sé, luego traigo sombreros. La verdad, no es porque sean parte del look, sino como estoy al exterior esos días, yo casi siempre ocupo un sombrero para ayudar. Y aquí les voy a enseñar uno muy curioso que se hace taquito, mis amigos ya lo habrán visto. Y por lo general, si voy a estar en un lugar cerrado, llevo este en mi bolsa. Si tengo que salir a caminar un par de cuadras, lo desenrollo y me lo pongo y es muy práctico. Cuando ya no lo quiera usar, pues nada, me lo quito, lo vuelvo a enrollar y lo guardo en mi bolsa. Y no nos olvidemos de los lentes. Y si manejas, tal vez te convendría contemplar unos guantes. Ahora, quiero compartirles dos super tips. Uno es, por ejemplo, si estoy en la Ciudad de México, a mí me gusta consultar esta página que me permite ver cómo está el índice de radiación solar allá afuera. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor si tenía planes al aire libre, libre, a lo mejor preferiría estar en un lugar techado si veo que la radiación es muy alta. O simplemente voy acomodando mis salidas de tal manera que no me toquen las horas que tienen la radiación muy alta. Mi segundo super tip, la vitamina D. Nuestro cuerpo produce naturalmente la vitamina D si estamos expuestos al sol. Pero si ocupamos bloqueador o que en esta temporada hemos estado mucho más guardados, probablemente lleguemos a estar hasta en déficit de vitamina D. Juega un rol importante con el sistema inmunitario, muscular y sistema nervioso. Y la dosis diaria recomendada que yo investigué es para adultos de entre 19 y 70 años deberíamos estar generando, tomando 600 UI, unidades. Entonces, lo que yo hago para mí es, bueno, compré este suplemento, lo tomé por tres meses, después descansé uno y lo que estoy haciendo ahora es lo tomo un mes, descansó un mes, lo tomo un mes, descansó un mes. Todo esto para evitar que mi organismo se intoxique, aunque lo que estuve leyendo es que solo con dosis muy altas podrías intoxicarte de vitamina D. Pero aún así, como yo no soy doctora, hasta ahora lo he hecho de esta manera. Y en la cajita de descripción les voy a dejar este artículo que estuve leyendo, de más o menos cómo funciona la vitamina D. Yo les aconsejo que si están tomando otras vitaminas o medicinas, lo consultaran 100% con un profesional, porque lo que sí pasa con las vitaminas o con cualquier cosa que tomemos es que puede hacer interacción con alguna otra cosa que estamos tomando y puede resultar desfavorable. Entonces, investiguemos siempre lo que vamos a tomar, esa es una sugerencia, y siempre que sea posible vamos a consultarlo con un doctor. Y perdón, casi se me olvida mencionar, pero un buen método para evitar granitos con el bloqueador solar es limpiar tu cara con agua micelar o un cleansing oil antes de lavarla porque algunos bloqueadores son resistentes al agua. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sosa, muchísimas gracias. Si te gustó este video, por favor, te agradecería que lo compartieras con tus amigos. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Adiós, bebesura. Bye. Siento... Perdón. Ay, no puedo. ¿No? De protección extra. Y de esta manera planeo mucho el libre... Y la dosis diaria recomendada que yo investigué... Y la dosis diaria recomendada que yo investigué...